¡Vamos! ¡Sala! ¡Vámonos corazón! ¡Al cielo por la señora! Y esta va por vuestras madres que tienen el orgullo de haber enseñado a ser hermanos de San Gonzalo y costoleros de Nuestra Señora de la Salud. ¡Vol a llevar! ¡Todo por igual! ¡Vamos a llevar al Señor al cielo! ¡Que está más que nunca estrellado! ¡Atención! ¡Arriba con el cielo! ¡Así que no se encuentra tan bien! ¡Ya ve? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!